¡Muchas gracias! Un lunes a las cuatro de la mañana Un día lunes a las cuatro de la mañana En 1978 llegué a esta ciudad Dejando para no dejar Llegando para no llegar En el eterno y querido Araucí Y sí, gran parte o la mayor parte de mi vida La hice aquí En esta, la más rebelde ciudad del Ecuador ¡Viva Quito! En esta ciudad Que dimos las mayores batallas En contra de la tiranía En esta ciudad Donde escribimos Grandes historias Sobre la tiranía En esta ciudad Vamos a escribir El 20 de agosto La historia final De la rebelión De la democracia De la lucha en contra De la corrupción En contra De las mafias Que han sometido a esta patria Durante 20 años El 20 de agosto Compañeras y compañeros Se decide Entre la mafia Y la patria O triunfan los mafiosos O regresan los mafiosos O la gente buena Los demócratas La gente valiente Gana la batalla Gana la patria Esa es la gran esperanza Que yo tengo Que el 20 de agosto Va a ganar la patria Y demasiado dolor Han causado A este país En las últimas Dos décadas Demasiado dolor Acumulado Ríos de plata Y de riqueza Que han ido A bolsillos De delincuentes De cuello blanco De guayabera E incluso Delincuentes De poncho Porque la corrupción No discrimina En la corrupción Hay delincuentes De todo color Y sabor Y me siento honrado De haber sido parte De este caudal De gente buena Que puso un reflector Para descubrir Donde están las cucarachas Y nadie más Que ustedes Para poder ser testigos De esta gran batalla Yo soy un hombre feliz Miren Soy un ser feliz Porque la única felicidad Que vale Es aquella Que surge Del dolor más hondo La felicidad Que sobrevive Y que se convierte En colectiva Es aquella que nace Del dolor De la lucha Del sacrificio Y yo soy un ser victorioso Yo ya he ganado Grandes batallas En contra de las mafias Por eso soy un ser Libre y victorioso El solo hecho De estar aquí Representando Las más nobles Causas De la gente Buena De esta patria Me hace un ser Victorioso Y feliz Porque salimos Casi de la nada Nosotros traemos Historias rotas Pueblos Y sus lágrimas Lágrimas y sus pueblos Nombres y apellidos Que juntos Dejen una patria buena De atrás De atrás Venimos Y no representamos A los grandes Poderes ¿No? Así soy yo Al ausenio Bacán De la gente Periodista Orgulloso Orgulloso De mi tierra Orgulloso De ser campesino Orgulloso De ser como ustedes Trabajadores Artesanos Profesores Empresarios Honestos Hombres y mujeres Desempleados Tristes y alegres A la vez Porque ese es un país No hay otro país Y esta gente Es la que hoy desafía A los poderosos Sí compañeras y compañeros Esta es la primera rebelión De la gente buena Jamás Jamás En este país Estos letras y apellidos Que forman el otro país Hemos tenido la oportunidad De desafiar A las mafias A la mafia De la cocaína A la mafia De la minería Ilegal A la mafia De la corrupción Y del saqueo Mírense y mírenme Si somos igualitos ¿Dónde están Las diferencias? Aquí no hay Una gran chequera Aquí no hay La fibra óptica No Yo no soy ningún Vendedor De cámaras No Yo no represento A los grandes Exportadores Bananeros No Tampoco Represento A los exportadores Camaroneros Tampoco 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 la mafia De los ciudadanos De Odebrecht No Y tampoco Represento A los silentes Que se han callado Años Cuando saqueaban Este país ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban Los candidatos? Temblando de miedo Este avance Dio la cara Los enfrentó Con valentía No con la mía Con la valentía De ustedes Porque no es que yo sea Mucho rote Como dicen ahí Son ustedes Es vuestra valentía La que me ha dado A mí el valor Para la pelea Y hemos ganado Grandes batallas Con ustedes Y por ustedes Y soy un hombre feliz Y quiero que nos ayuden Los muertos De la felicidad Así dice la felicidad Este evento Este evento Es sobre la preparación De lo que será El día 17 Con un multitudinario Sierra de campaña Aquí en la avenida De los siles Como lo vemos El día viernes En los más Papurosos barrios De Guayaquil Porque vamos a demostrar Que se nos suena Aluvión Un viento De frescor Alimentaria En toda la patria Y mañana Y mañana en Ambato Mañana en Ambato Una rebelión De gente buena Y el día 14 En Puerto Viejo Y luego en Cuenca Y luego en Ligierra A bailar Porque esta fiesta Es eso La fiesta De la alegría De la rebelión De la gente buena ¿Cómo hemos llegado Hasta aquí? ¿Se imaginan ustedes En cada bandera En cada bandera En cada piche En cualquier camiseta En el compañero Con su brocha Pintando una pared Esa es la campaña De la gente buena Aquí no están Los millones de dólares De Odebrecht De los sobornos Aquí no está La plata del narcotráfico Aquí está La verraquera Y la valentía De un pueblo noble Y juntos Hemos hecho esta campaña Y aunque se me pierda la voz Porque lo que yo he hecho Es conocer este país Tan bonito Y decirles que este país Es hermosamente bonito Y donde voy He sentido los abrazos De nuestra gente pobre Que lo único que me pide Que lo único que me pide Es Don Villa Con cariño Regálenos una cancha De fútbol Para que nuestros hijos Dejen la droga Hemos llegado Hemos llegado a tal nivel Eso es lo que me piden En Guayaquil Y por eso yo les he dicho Este es el único candidato Y lo hemos de hacer Uno de mis primeros decretos Será eliminar La tabla de conocimiento de drogas Porque eso es el único cultivo Del microtráfico Ustedes saben Cómo se está acabando Nuestra niñez Nuestra juventud Con drogas letales Como la H Que condena a las familias Al más grande dolor ¿Quiénes ¿Quiénes crearon Este instrumento? Ellos La revolución ciudadana Hoy nos aprobaron La tabla De consumo de drogas Para permitir Que el microtráfico Se toque este país Por eso Nosotros no vamos a dar la vuelta Vamos a eliminar Esa tabla de drogas Y a crear un registro nacional De consumidores De las víctimas de la droga Que serán atendidos Como seres humanos En clínicas especializadas En el Ministerio de Salud Pública Ahí está La violencia Que ellos han esperado Yo estoy aquí Porque quiero un país de libertades Porque no quiero Que a ninguno de ustedes Le hallan en la casa La noche de Navidad Yo no quiero Que nadie más Viva lo que yo viví Lo que viví a mi familia La peor persecución Que alguien haya sufrido Y por eso Yo no les tengo miedo Porque la noche Que hallan en mi casa Y mi hijo De año y medio Lloraba Sin saber por qué Podrían allanar la casa Un día martes Cualquier día En la mañana Pero allanar la casa La noche de Navidad Solo hace La persona enferma Y ese tipo Que hoy está prófugo Que nunca volverá A comerse un hornado En San Joaquín Eso no lo queremos Que solo puede generar Con pasión Yo ya lo gané Ya lo derroté Por eso está sentenciado Y por eso no lo da Y me siento orgulloso De que los delincuentes Me odian Sería terrible Que los delincuentes Me quieran Pero yo no les tengo Venganza ni odio Les tengo compasión Y en nombre De todas las víctimas En nombre de Jordi Gabela En nombre de Quinto Pazmiño En nombre de todas las víctimas De esa piranía Vamos a derrotarles El 20 de agosto Para que nunca más Se atrevan a volver A ser del poder Un instrumento De persecución A la gente que llora Yo quiero decir Que me siento Brontamente Representado Por ustedes Esa es la vez Yo no soy nadie más Que ustedes Multiplicados Nadie más Y nada más Quiero que la fuerza Pública de mi país La fuerza pública De servicio pasivo Sienta y sepa Que aquí hay una persona Que representa Nuestra causa Y son miles Decenas de miles De familias De policías Y militares En servicio pasivo Los que están Con esta caixa Con esta bandera De libertad Muchas gracias Gracias